Y siento un poco con la palabra fracaso, lo que significa para cada persona un fracaso. Yo digo que no hemos cumplido lo que teníamos pensado, no pudimos llegar. Lamentablemente no pudimos convertir goles y de esa manera se hace difícil. Sí creo que podemos llegar a compartir que ni bien llegué a Chivas, llegué porque estaba peleando el descenso. Y les hablé de poner de pie a un gigante, el gigante se puso de pie. No significa que el gigante, digamos el resultado final, obviamente que debe ser campeón y se pelea para eso. Pero este gigante ya está de pie y volvió a ser respetado.